...de amo medio equipo. Buenas noches y perdón por la molestia... ...el darle la espalda a esto... ...de amo medio equipo. Buenas noches y perdón por la molestia... ...el darle la espalda a esto... ...el darle la espalda a esto... ...en cada investigación de amo medio equipo. Buenas noches y perdón por la molestia... ...el darle la espalda a esto...